¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mayores informes consulta www.gob.mx diagonal trámites diagonal identidad y la página www.nesa.gob.mx Ahora en Nesa ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte Nesa ciudad de todos, gobierno municipal Música, noticias, información importante para ti y mucho más Aquí en Radio Nesa, la radio de todos Música Música El concepto del misterio digital Aquí en Radio Nesa, la radio de todos Hoy tenemos uno de estos temas De estos temas De gran interés Que dejan una visión colosal En nuestro día Por lo que estamos viviendo Por todo lo que hemos estado viviendo En la actualidad Es un tema que Es sumamente vigente Y además Es un enigma Que ha cruzado Todos los tiempos Que ha cruzado Todas las edades Del ser humano Un tema que Indudablemente Nosotros hemos buscado Como siempre En este En esta tarea De asomar a otras realidades Para mejorar nuestro presente Un tema que nos Ataña a todos Y que nos Que repercute En la conciencia Y en la vida De todos nosotros De todos los Los habitantes De este planeta En este momento Único E irrepetible Del día de hoy Recuerde que solamente Tenemos este día El día de hoy Para vivir Para expresarnos Para encontrar La plenitud De nuestra existencia Es por eso Que nosotros Estamos buscando Siempre asomar A otras realidades Para poder mejorar Este Nuestro presente Nuestro día De hoy El ego Tirano Y sus esclavos Este es el tema Que vamos a tratar El día de hoy Muy bien amigos Pues vamos a arrancar Esta mañana Tenemos en la producción Y los controles A Wendolin Que nos está Haciendo El favor De manejar La consola Y todo esto De maravilla Bueno ¿Qué rayos Es el ego? ¿Qué rayos Es esto Del ego? Sabemos Que Es el sentido De lo que nos da Sentido Y lo que nos da Identidad El ego Es lo que nos dice O lo que pensamos Que somos Y lo que queremos Lo que anhelamos Lo que buscamos Es el ego Es ese punto Del que parten Nuestras búsquedas En la vida Nuestro Nuestra El sentido Es lo que le da Cierto sentido A lo que somos Y a lo que queremos Esta extraña entidad Es necesaria Para la vida Pero ¿Qué estamos Dispuestos A perder Para lograr Ser algo O como se dice Ser alguien Hasta donde Somos capaces De Renunciar A algo O de buscar Afanosamente Algo Para alimentar Esta parte De nuestro ser Esta Que nos da Identidad ¿Qué estamos Dispuestos A perder Para lograr Ser algo O ser alguien Como se dice Vulgarmente Por ahí En nuestra vida ¿Qué es ser algo O qué es ser alguien En esta Nuestra existencia? ¿A qué le llamamos Nosotros Ser algo ¿A qué le llamamos Nosotros ser alguien En esta vida? Bueno Pues Hay muchas cosas Que Nosotros Buscamos Y que Anhelamos Y que consideramos Que esto Le va a agregar Un valor Extra A nuestra Existencia Que cuando Obtengamos Tal o cual Cosa Nos vamos A sentir Mejor Que cuando Logremos Tal o cual Meta Vamos a estar En una Condición De Mucho Mayor Satisfacción En este En este Mundo Hasta Donde somos Capaces De llegar O que Somos Capaces De hacer Para lograr O conseguir Estas Metas O estas Estos Estos Tops O estas Metas Que nos ponemos Nosotros Constantemente Hasta Donde somos Capaces De llegar Para conseguir Estas Cosas Hasta Donde Hasta Donde Podríamos Nosotros Llegar Para conseguir Estas Cuestiones Bueno Pues esto Esto lo tenemos Que analizar El día de hoy Es lo que vamos A lo que vamos A analizar Esta mañana Aquí El mundo Enigma Todos estos Estos Aspectos Que han Esclavizado Indudablemente Al ser humano De una Manera Muy Sutil Porque esto Esta Cuestión Del ego Es algo Muy Sutil Es algo Que Nos Atrapa De una Forma Casi Imperceptible Pero que tiene Unos efectos A veces Catastróficos En nuestra Vida Más que Proyectarnos Hacia el Alcance De logros Importantes Más que Proyectarnos O orientarnos Hacia cuestiones Trascendentes Este ego A veces Nos tiraniza Y nos Hace Esclavos De Estos Deseos Que Nacen A partir De que Se ha Preguntado Usted Por qué Desea Lo que Desea Se ha Preguntado Usted Por qué Se ha Puesto Las metas Que se Ha Puesto En esta Vida En este Tiempo En este Mundo Se ha Preguntado Usted Hacia Dónde Va Todo Este Todo 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 Esto Que Que Usted Cree O Piensa Que Le va A dar Una Enorme Satisfacción A su Existencia Bueno Pues Hoy Vamos A hablar De esto Aquí En Mundo Enigma Misterio Digital Saludamos A Cesario Rivera Y a Pepe Barrera Que ya Están Esta Mañana Unidos Aquí En la Transmisión De hoy Y bueno Pues Vamos A Vamos A ir Desmenuzando Vamos A ir Reflexionando Vamos A ir Profundizando En este Asunto De El Ego Tirano Y la Esclavitud Que Produce Esta Manifestación De la Naturaleza Humana En Todos Nosotros La Las Anteriores Frases Las Que le Decía Hasta Dónde Somos Capaces De Llegar Por Conseguir Nuestras Metas O Que Estamos Dispuestos A Perder O Cuál Es El Precio Que Estamos Dispuestos A Pagar Para Obtener Algunas Satisfacciones Más Generalmente De Orden Vea Usted De Orden Instintivo Que De Orden Trascendental Por Por Les Les Decía Les Decía Yo Hace Un Momento Que Nosotros En Lugar De De Buscar Cuestiones Trascendentales Muchas Veces Lo Que Hacemos Es Entrar En Una Dinámica Bastante Perversa Porque Es Generada Por Intereses Extraños A Nuestra Vida Por Intereses Externos A Nuestra Vida Por La Influencia De Otras Personas O De Otras Entidades Que Nos Han Ido Configurando Esta Estructura Egoica Esta Estructura Del Ego Del Ego Que No Es Una Cuestión Natural En Nosotros Que Es Una Cuestión Que Se Va Creando A Través De La De Nuestra De Nuestra Formación Del Pensamiento Lo Que Se Conoce Como El Pensamiento Formativo Aquí Nos Dice Pepe Barrera Un Comentario Muy Interesante Dice He Tenido Una Formación Para Conseguir Una Posición Y Reconocimiento A Través De La Obtención De Bienes Materiales Cuesta Trabajo Desprender Esas Creencias Exactamente Pepe Barrera Es De Lo Que Se Trata De Lo Que Trata Esta Mañana Nuestro Nuestro Programa De Todo 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 Asunto Que Tiene Que Ver Con El Pensamiento Formativo Con Cómo Nos Han Venido Formando Y Hacia Dónde Hacia Dónde Nos Han Llevado Es El Iceberg De La Vida Y Su Gran Profundidad Que Va Más Lejos De Lo Que Creemos Haber Entendido Y Es Que Si Bien Es Cierto Que Somos Seres Perdón Completamente Sociales La Frase Nos Demuestra Que Esta Batalla Por Encajar En La Vida Y En El Mundo Esta Batalla Por Ser Aceptados Porque Lo Que Lo Que Perturba Mucho A La Gente Sobre Todo A La Gente Joven A La Gente Que Está En Formación Y No Solamente A La Gente Joven Muchas Veces Perturba A La Gente Ya Adulta Que Sigue Inquieta Muchas Veces Sigue Sigue Sin Madurar En En El Sentido Emocional Sin Darse Cuenta De Estas Realidades Muchas Veces Sigue Buscando La Aprobación De Los Demás Sigue Buscando El Sentirse Parte Este Esta Esta Naturaleza Que Tenemos Nosotros Los seres Humanos De Esta Idea De Que Tenemos Que O Esta Esta Percepción Esta Forma De Vivir En La Que Necesitamos Pertenecer A Algo Para Para Sentirnos Queridos Para Sentirnos Reconocidos Para Sentirnos Vivos Prácticamente Esto De Este Sentido Como De Pertenencia O Más Más Este Sentido De Pertenecer Este Sentido De Pertenecia Es Algo Que Nos Tiene Muy En Muchos Que Se Maneja Mucho Desde Fuera De Nosotros Por Cierto Tipo De Intereses Y Que Nos Van Con Lo Que Es Muy Sencillo Que Cualquier Ser Humano Caiga En La Trampa De Pensar De Que Si No Se Viste De Tal O Cual Manera De Que Si No Utiliza Tales O Cuales Cosas De Que Si No Consume Determinados Productos Entonces No Pertenece A Cierto Estrato De La Sociedad O A Cierto Núcleo De Personas A Las Que Quiere Pertenecer Porque Todos Nosotros Buscamos Identificarnos Con Los Demás Pero Lo Hacemos De Manera Errónea No No Identificarnos A Través De Nuestros Valores Personales O Individuales Sino De Lo Hacemos A Través De La Búsqueda De Identificarnos Con Los Valores Materiales Entonces Decía Que Este Este Gran Iceberg De La Vida En Sus Enormes Profundidades Nos Ha Hecho Creer Que Somos Seres Completamente Sociales Esta Frase Nos Demuestra Que Esta Batalla Por Encajar En La Vida Y En El Mundo Por Ser Aceptados Por Sentir Que Pertenecemos A X Núcleo Muchas Veces Nos Hace Perdernos Por Completo Nos Construimos A Base De Lo Que Nuestros Padres O Seres Cercanos Creen Es decir Nos Construimos A Base De Las Creencias De Los Demás Y De Lo Que Ellos Han Creado Como Medios Para La Supervivencia Pero También Gran Parte De Lo Que Somos O A A Ser Tiene Sus Bases En Lo Que La Sociedad Cree Correcto Pero Cómo Ir En Contra De Esto Cuando Está Uno En La Infancia Dice Sigmund Freud Este Extraordinario Psicólogo Este Padre De La Psicología Moderna Como Se Le Conoce Dice Que El Sentimiento Del Yo Está Sujeto A Trastornos Y Los Límites Del Yo Con El Mundo Exterior No Son Inmutables No Son No Son Digamos Límites Que Se Puedan Que No Se Que No Se Puedan Cambiar Esto Nos Da Una Perspectiva De Que Podemos Cambiar Y Nos Da Una Esperanza De Que Podemos Cambiar Pero Los Dejo Con Esta Reflexión Y Regresando Vamos A Ver Cómo Podemos Cambiar Y Cómo Podemos Encontrar Una Mayor Felicidad Y Mayor Eficacia Para Poder Vivir Sin Estos Complejos Y Estas Marañas Que Nos Crea Todo Este Tinglado De Constructos Sociales Vamos Al Primer Corte Y Regresamos Para Continuar Con El Ego Tirano Y Sus Esclavos Con Un Millón Ciento Nueve Mil Tres Cientos Sesenta Y Tres Habitantes En Ciudad Mesa Somos Una Mezcla Excéntrica De Todas Las Tribus Urbanas En Ciudad Mesa Somos De Tianguis Lucha Libre Y Buenas Vibras Aquí No Importa Si Eres Del Sur O Del Norte Porque Cuando Estás Con Nosotros Te Sientes De Aquí Por Eso Todos Decimos Necesidad De Todos En caso De Coladeras Tapadas O Fugas De Agua Comunícate Al Organismo Descentralizado De Agua Potable Al Cantarillado Y Saneamiento O DAPAS Al 200 6600 De 9 De 9 La Mañana A 530 De La Tarde Para Solicitar Su Reparación No lo dejes para después Tu bienestar Y el de tus vecinos Es lo más importante Recuerda Llama al 200 6600 Para solicitar apoyo En caso En caso Fuga De Agua O Coladeras Tapadas Este Servicio Es Completamente Gratuito Nesa Ciudad De Todos En Radio Nesa Regresamos Con Todo No Te Despegues Y Sigue Toda Nuestra Programación Ya regresamos Ya regresamos Aquí amigos Y estamos Con el Ego Tirano Y sus Esclavos Que En este Caso Seríamos Nosotros De acuerdo A lo que nos Comentaba Pepe Barrera Esta Mañana Un Comentario Muy acertado Sobre El Pensamiento Formativo Ahorita Vamos a Hablar Sobre Esta Cuestión Del Pensamiento Formativo Nos Dice Pepe Repito Su Comentario Dice He Tenido Una Formación Para Conseguir Una Posición Y Reconocimiento A Través De La Obtención De Bienes Materiales Y Cuesta Trabajo Desprenderse De Estas Creencias Es Es decir Nosotros Basamos Nuestro Valor Humano En La Consecución De Los Valores Materiales Inherentes A La Vida A La Etapa De Vida Que Se Esté Viviendo Por Ejemplo En El Siglo Diecinueve Era Los Caballeros Que Hacían Negocios A Través De La Palabra Este La Respetabilidad Ser Convertirse En Un Hombre Respetable Porque Se Obtenían Grandes Cantidades De Bienes Materiales Y Se Conseguía Un Prestigio Determinado Hoy En La Actualidad Es Conseguir Dinero Sea Como Sea No Quiero Decir Que Haya 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 Estado Mejor Lo De Lo Que Había En El Siglo Diecinueve Que Lo Que Ha Habido En El Siglo Veinte Y Veintiuno Pero La Verdad La Realidad Es Que Este Tipo De De Este Tipo De Identidad Material Que Hemos Creado A Través De Todas Esta De Esta Forma De Pensar De Esta Forma Social De Esto Que Nos Ha Sido Implantado Desde Fuera Estas Ideas Que Como Dice Pepe Barrera Aquí Son Difíciles De Desprender Porque Pensaríamos Que Estamos Actuando En Contra De La Realidad Pero ¿Cuál Es La Realidad? Vemos Que Aquellos Primeros Años En Los Que Se Va Creando Los Cimientos De Nuestra Vida Nos Vuelven De Cierta Forma Una Masa Completamente Dócil Y Moldeable Como Si Fuéramos Una Plastilina Que De A La Que Unas Manos Gigantes Unas Manos Gigantescas El Medio El Entorno Social La Ingeniería Social Los Medios De Comunicación La Formación En Las Escuelas Las Creencias Parentales Las Sugerencias De Los Amigos Nos Van Formando Nos Van Dando Esta Formación Que Nos Da Identidad Y Y Eso Es Lo Que Se Le Llama Lo Que Los Expertos En Todo Este Asunto Le Han Llamado La Falsa Personalidad Escuche Usted Este Término Porque Es Un Término Sumamente Importante Que Usted Tiene Que En El Que Usted Tiene Que Reflexionar Que Es La Falsa Personalidad Porque Le Llamamos Falsa Personalidad A Esto De Donde De Donde Está Emanada Esta Falsa Personalidad Bueno Pues Está Salida Precisamente De Lo Que Nos Comentaba Pepe Barrera De La El Pensamiento Formativo Les Pido Que Recuerden También Este Término Además Del De Falsa Personalidad Que Que Tengan Este Término En La Mente Del Pensamiento Formativo Esto Quiere Decir Que Nos Vamos Volviendo Una Clonación Psicológica Del Resto De Los Seres Humanos No Es Que No Tenemos Como Tal Una Personalidad Original Creada Por Nosotros Mismos Nosotros La Mayoría De Los Seres Humanos Somos Una Clonación Psicológica De Los Demás Conforme Se va Creciendo La Persona Se da Cuenta De Repente Como Que Hay Algo Raro En Uno Mismo Como Que No Soy Yo Porque 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 Me doy Cuenta De Que No Es Lo Que Quiero Porque No Me Siento Satisfecho Porque No Me Siento Pleno Porque No Me Siento Feliz Entonces De Esa Manera Yo Siento Como Que Hay Algo Raro A través Del Paso Del Tiempo Como Que No Hago Las Cosas De Una Manera Que Realmente Me 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 Llene Internamente Que me Que llene Mi interior Que me Que me Haga Realmente Sentir Que Esto Esto Vale La Tengo Entonces Va Pasando El Tiempo Y Nos Vamos Dando Cuenta Como Que Cada Vez Es Más Complicado Encajar En la Sociedad ¿Por qué? Porque hay una mayor Exigencia De obtención De bienes Materiales Por eso Es cada Vez Más Difícil Y Hay En la Búsqueda Y en la Rebatinga De los Bienes Materiales Aparece La Violencia Aparece El Engaño Aparecen La Mentira Este Mundo Prácticamente Está Construido A base De Mentiras Muchos De Los De Los Grandes Emporios De Los Grandes Negocios Muchas De Las Grandes Empresas Se han Basado En Cosas Que No Son Completamente Lícitas Y Si Son Lícitas No Son Completamente Morales No Son Éticas Hoy Lo Estamos Viendo Han Escuchado Por ejemplo Ustedes El 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 Free Fire Que Es Un Juego Es Un Videojuego Mediante El Cual Descubrieron Las Autoridades Policíacas En México Recientemente Que La Delincuencia Copta Niños O Jóvenes Jovencitos Prometiéndoles El Oro Y El Moro A Través De Los Videojuegos A Través De Estos De Estos Este De Estos Videojuegos O De Estas Consolas De Juego O Los Seguramente Han Escuchado Ustedes Sobre Los Perfiles Falsos De Las Redes Sociales De Facebook De Instagram O Sobre Los Engaños Que Se Fraguan En Todas Estas Herramientas Tecnológicas Que Explotan Precisamente Esa Carencia Esa Falta De Sentido De Identidad Esa Falta De Originalidad Que Que Del Ser Humano Y Le Ofrecen A Uno Las Cosas Que Entre Comillas Lo Harían Encajar En La Sociedad Que Le Darían Una Una Un Mejor Estilo De Vida Vamos A ver Que Es Un Estilo De Vida Un Estilo De Vida Le Llaman Por Ejemplo Tener Mucho Dinero Y Vivir De Fiesta En Fiesta Permanentemente Consumiendo Drogas Alcohol Videojuego Sexo Ropa Cara Autos Deportivos Todo Este Tipo De Cosas Que Son Simple Y Sencillamente Elementos Que Aprovechan Los Huecos De Esta Falsa Personalidad Para Hacernos Creer Que Ese Es El Paraíso En La Tierra Como La Religión No Nos Pudo Hacer Creer Eso Entonces La Ahora Hay Otras Fuerzas En Otro Sentido Que Son Completamente Impersonales Y Que Nos Hacen Creer Que Ahí Está La Felicidad Que Ahí Se Encuentra La Plenitud Y A Través De Inflar Los Egos Humanos Bueno Pues Nos Muestran Y Nos Dicen Que Ese Es El Camino Hacia La Felicidad Y Hacia La Plenitud Y Hacia La Completud Humana Entonces Pero Esto Viene Desde El Pensamiento Formativo Esto Quiere Decir Que Nos Vamos Volviendo Les Decía Una Clonación Psicológica De Los Demás Pero Conforme Se Da Uno Cuenta Que Esto No Está Bien Viene Un Siguiente Paso Aún Más Complicado Y Difícil De Comprender Lo Que Debe Ser Nos Muestran Que Lo Que Estamos Haciendo No Está Bien Pero Nos Dicen También Que Es Lo Que Debe Ser Es Algo Que También Nos Imponen Desde Fuera Miramos Que La Gente Ahora Se Preocupa Por Ser Algo Y Entonces Es Ahí Donde Se Comienza A Cosechar Aquello Que Deseamos Poseer Aparece Esta Mordida Esta Mordedura De La Llamada Ambición Del Ego Del Ego Formativo Formativo Quiere Decir Formado Construido Que Quiere Decir Que Que Ha Sido Tomado De Partes De Uno Y Otro Y Otro Y Otro Lado Para Fabricarnos Una Falsa Personalidad Una Estructura Con Ciertos Valores Que En Apariencia Son Los Valores Que Le Van A Dar A Uno Una Una Vida Este Exitosa Plena Y Maravillosa Es Algo Que Es Totalmente Falso Establece Se Establece Nosotros Una Especie De Como Si Nos Metieran Un Programa Un Software Como Si Cargaran Una Computadora En Una Computadora Un Software En Un Disco Duro Así Nos Nos Meten A Nosotros Esta Estructura Estas Estructuras Formativas Esto Del Pensamiento Formativo Y Tenemos Pensamientos Mecánicamente Adquiridos Que Que Están Están Almacenados En La Memoria De La Parte Formativa Del Centro Intelectual Recuerden Ustedes Amigos Que Nosotros Tenemos Cinco Centros Voy a Repetirlo Rápidamente El Centro Intelectual El Centro Emocional El Centro Motriz El Centro Instintivo Y El Centro Sexual Son Esos Cinco Centros De Comando Los Que Manejan Y Administran Nuestro Nuestro Tránsito Aquí En Esta Vida Entonces Miren La La Digamos Que Son Como Programas Preinstalados Para Que Hagan Útil Recuerden Que Estamos En Una Sociedad Que Es Sumamente Utilitaria Entonces Nos Cargan Esta Información Para Que Nos Volvamos Útiles Para Volver Útil A Esta Máquina Biológica Si Nosotros No Tenemos Conciencia Lo Único Que Somos Es Una Máquina Biológica Entonces Nos Meten Este Software Preinstalan Esto Para Ser Útil La Máquina Biológica Que Entonces O Hasta Entonces Es Humana Y Estos Pensamientos Se Reducen A Unos Pocos Puntos De Vista Con Los Que Juzgamos La Vida Y Son Siempre Los Mismos Ahora Pregúntense Ustedes Quien Instala Estos Programas Formativos En Las Máquinas Biológicas Que Van Naciendo Todos Los Días Porque Todos Los Días A Todas Horas Se Registran Nacimientos De Seres Humanos Al Pensar Siempre Desde Los Mismos Puntos De Vista Estos Se Vuelven Sentimientos Afines A Estos Puntos De Vista Es Son Afines A Esos Puntos De Vista Que Nos Han Cargado Y De Esos Puntos De Vista Que Se Almacenan En La Memoria De La Parte Formativa Del Centro Emocional Se 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 Producen También Ya Como Siguiente Consecuencia Actos Afines A Esos Puntos De Vista Que Tenemos Introyectados En La Mente Que Tenemos Codificados Como Emociones Emoción Significa Movimiento E Moción Y Esas Emociones Nos Hacen Movernos En El Sentido De 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 La Instrucción Que Se Nos Ha Dado Entonces Prácticamente Estamos Experimentando Siempre Los Mismos Sentimientos Estos Se Vuelven Posturas Y Gestos Motores De En Nuestros Actos Afines A Esos Sentimientos Y Se Almacenan En Nuestra Memoria Formativa Así Nos Van Formando Con Puntos De Vista Emociones Sentimientos Gestos Posturas Movimientos Acciones Esto Todo Todo Se Almacena En El Centro Motor Y Por Esto Al Pensar Siempre De La Misma Manera Se Siente Siempre De La Misma Manera Y Se Actúa Siempre De La Misma Manera Se Reacciona Siempre De La Misma Manera Así Es Que Bajo Estas Premisas Que Son Bastante Comprobables Usted Compruebelo Fácilmente Lo puede Comprobar Estamos Siendo Programados Quien Es El Programador Ahí Están Las Cartas A La Vista Usted Y Nosotros Amigo De Mundo Enigma Debemos Entender Como Se Nos Fabrica Y Estimula Este Ensamble Llamado Ego Es Muy Útil Entender Como Se Fabrica El Ego Desde Fuera Saludamos A Rubén Quero Montaño Saludamos También A Jaime Nava Que Están Esta Mañana Aquí En La Transmisión Y Bueno Les decía Entonces Este Ensamble Llamado Ego Que En Algunos Momentos Se Vuelve Un Tirano Por Completo Nos Tiraniza Por Completo Y Comienza Como En Una Película De Acción A Autodestruir La Vida De Su Anfitrión O Sea Nosotros Pero Vamos Por Partes Como Dijo Jack El Destripador Explicando Explicando Sabemos Por Experiencia Que En El Conocimiento Formativo Que Hemos Adquirido Hay Cosas Que Son Útiles Que Son Útiles A Nuestros Propósitos De Vida Corriente Como Es El Caso De Los Oficios De Aprender Algún Oficio Un Arte Tener Alguna Profesión Conocer Alguna Ciencia Y Esto Nos Va a Permitir Lo Que Se Conoce Como Ganarnos La Vida En Este En Este Caso Bueno Pues Nos Con Esto Que Aprendemos Que Es Parte De La Formación Nos Podemos Ganar La Vida Con Los Oficios Las Artes Las Profesiones Las Ciencias Los Los El Desarrollo De Nuestras Capacidades Atléticas Por Ejemplo A Los Que Son Deportistas Etcétera Etcétera Como Suele Decirse El Ego Es La Parte Sana Significa Una Instancia Psíquica Que Se Reconoce Como El Yo Y Es Completamente Consciente De Su Identidad Se Reconoce Como Persona Como Existencia Como Valor En La Parte Patológica El Ego Es La Creencia Insana De Nuestra Excedida Importancia Fíjese Usted Cuando Usted Cuando Usted O Yo Nos Sentimos Demasiado Importantes Cuando Tenemos Esta Esta Terrible Infección Esta Terrible Enfermedad De Sentirnos Importantes Llegamos A La Ambición Y A La Grave Arrogancia Todo Todo Esto Se Centra Solo En El Yo Olvidando Las Necesidades De Los Otros Nos Volvemos Egocéntricos Concentramos Todas Las Cosas En Nosotros Mismos Y Poniendo Las Mías Por Encima De Cualquier Otro Yo A Menudo He Compartido Con Diversas Gentes Esta Idea De Que En La Actualidad Muchos Seres Humanos Estamos Enfermos De Importancia Estamos Siempre Pugnando Por Hacer Notar Incluso Que Somos Mucho Más Importante De Lo Que En Realidad Somos Y Que Lo Que Hacemos Es Mucho Más Importante Que Lo Que Pero Reflexionemos Sobre Este Asunto Y Nos Vamos Al Segundo Corte De Esta Mañana Y Último Para Regresar Con El Bloque Final De Este Programa De El Ego Tirano Y Sus Esclavos Que En Este Caso Parecemos Ser Nosotros En Un Momento Estamos Con Ustedes Para Cerrar Esta Mañana Mundo Enigma Estás Escuchando Radio Nesa Transmitiendo Desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata Ubicado En Avenida San Ángel Esquina Con Calle San Bartolo Colonia Vicente Villada Sintonizanos En www.radio.nesa.gov.mx Radio Nesa La radio De De Todos Porque Las penas Con Pan Son Buenas Y no Hay a Quien Le Le De Pan Y Llore Te Invitamos El 25 De Octubre Al 2 De Noviembre Al Festival Del Pan De Muerto Atole Flores Y Dulces Nesa 2021 Que Se Llevará a cabo En Modalidad Virtual Y Presencial Celebramos Nuestra Diversidad Y Los Sabores Que Nos Acompañan En El Más Allá Al Fin Y Al Cabo No Hay Pan Que Por Bien No Venga Asiste A La Esplanada Del Palacio Municipal O Consulta El Catálogo Virtual En www.nesa.gov.mx Y pide tus panes Flores Atoles O Dulces Desde la Comodidad De tu Hogar Podrás Encontrar Más De 200 Variedades Del 25 De Octubre Al Dos De Noviembre Asiste Al Festival Del Pan De Muerto Atole Flores Y Dulce Nesa 2021 Participa Y Fortalezcamos Juntos La Economía Local Nesa Ciudad De Todos Gobierno Municipal En Radio Nesa Regresamos Con Todo No Te Despegues Y Sigue Toda Nuestra Programación Ya estamos Aquí Para Cerrar Esta Mañana El Ego Tirano Y Sus Esclavos Bueno Pues Les Decía Que Las Personas Queremos Queremos O Aparentar O Hacer Notar Que Somos Más Importantes Que Los Demás No Queremos Ser Amigos Entre Los Amigos No Queremos Ser Personas Entre Las Personas No Queremos Ser Uno Más En La Familia Uno Más En El Círculo Laboral Que Coopere Que Lo Haga Con Diligencia Y Todo Esto Si No Queremos Destacarnos Entre Todos Pero La Terrible Contradicción Es Que Somos Como Todos ¿Por qué Digo Esto? Porque Les decía Que Nos Hemos Convertido En Una Clonación Psicológica Es Una Reacción En Cadena De Clones Psicológicos Esta Sociedad Que Jean Baudrillard Dice Que Es Una Simulación De Ahí Se Sacó Esta Idea Fabulosa Y Maravillosa De La Película De Matrix En Donde Se Dice Que Vivimos En Una Simulación Entonces ¿Qué Somos? No Somos En Modo Alguno Originales ¿Cómo Pretendemos Ser Diferentes Siendo Iguales Exactamente Iguales A Los Demás ¿Cómo Pretendo No No Es Esto Un Acto De Locura Saludamos A Lotuaide Gómez Que Nos Está Viendo También Esta Mañana Y Les Decía No Es Esto Un Acto De Locura Viéndolo Fríamente No Es Esto Un Acto De Locura ¿Cómo Pretendo Ser Diferente A Los Demás Comprando Las Las Ropas De La Misma Marca Que Compran Los Demás Las Que Están De Moda Comprando Artículos Iguales Iguales Que Los Que Los Otros Tienen Porque Los Veo En Sus Casas ¿Cómo Pretendo Ser Diferente Ser Original Si Si hago Exactamente Lo Mismo Que Hacen Los Demás Si Vivo Exactamente Igual Que Como Viven Los Demás ¿Qué Originalidad Puede Haber Ahí Que Me Pueda Diferenciar De Los Demás Entonces Esto Es Esto No Es La Única Contradicción Nosotros Estamos Llenos De Contradicciones Por Ejemplo Nos Adherimos A Doctrinas Que Predican El Amor Al Prójimo Y Con Gran Emotividad Escuchamos Las Los Fragmentos Religiosos Escuchamos Los Evangelios Las Oraciones Y Las Hacemos Y En Nuestra Vida Diaria Despreciamos A Los Que Son Diferentes A Nosotros El Ego Se Forma Desde Las Relaciones Objetables ¿Qué Tiene Que Ver Con El Objeto Del Deseo Esto Con La Madre Desde Una Relación Objetable Y La Primer Relación Objetable Es La Madre Y Se Forma Mediante El Vínculo Madre Hijo Cuando Es Alimentado El Hijo Es Es Ahí Donde Se Empieza A Formar Esto Pero Partiendo De La Niñez Podemos Decir Que La Persona Es Capaz De Darse Cuenta De Su Existencia Cuando Comienza A Notar Cuál Es El Comportamiento Aceptable Para Los Demás Es Siempre Siempre Estamos Buscando Ser Aceptados Por Los Demás Saludamos También A Florecita Güemes Que Nos Ve Desde Allá Desde Houston Texas Un Saludo Efusivo Para Ella Dice Aquí Entonces Los Otros Es Ahí Cuando La Persona Se Ve Forzada A Comenzar A Adquirir O Adoptar Una Cierta Manera De Ser Empezamos A Adquirir Un Papel Un Disfraz O Una Máscara Un Papel Un Disfraz Y Una Máscara O Varias Máscaras Y Varios Papeles Y Varios Disfraces Es Lo Que Vamos Adquiriendo Se Empieza A Formar Una Imagen De Quién Debe Ser En Vez De Quién Es Ahí Aparece Este Famoso Deber Ser ¿Cómo Debo Ser Para Que Me Acepten Los Demás Y No Quién Soy En Realidad Y Entonces Empiezo A Jugar Con Las Máscaras Y Los Papeles Y Me Convierto En Un Mal Actor Haciendo Un Papel Equivocado En La Vida Por eso Sufre Tanto La Gente El Problema No Está En Qué Qué Está Sucediendo O En Esto Que Sucede Solo Solo En Los Primeros Años Y Por Aprendizaje O Como Forma De Protegerse El Problema Real Surge De Creerse Ese Papel Y Renegar Del Verdadero Yo Cuando Ya Fabriqué Un Papel Y Entonces Estoy Renegando De Lo Que Soy En Realidad Estoy Negando Mi Esencia Y Estoy Tomando Los Papeles Que Me Asigne El Programador O Los Programadores De Esta Sociedad Como Sucede En La Película Matrix Como Ustedes Lo Vieron Anulo Mi Verdadero Yo Mi Verdadero Sentir La Verdadera Identificación Con Este Mundo Y Aquí Es Donde Ya Ha Aparecido Lo Que Conocemos Como La Falsa Personalidad Esta Que Está Formada Por Agregados Psicológicos Por Varios Yoes No Por Un Solo Yo Que Se Han Apoderado De Nuestra Vida Y Han Sepultado Literalmente Nuestra Esencia O Visto Y Dicho De Otra Forma La Persona Pierde Su Autenticidad Y Gasta Su Energía Y Su Dinero Y Su Tiempo Y Su Sensibilidad Enfocándose En La Construcción De Una O Varias Máscaras Tapamiedos De Una O Varias Máscaras Que Da Bien Para Generar Aprobación En Los Demás O sea Nosotros A veces Le Entregamos El Sentido De Nuestra Vida A La Aprobación De Los Otros Termina Perdiéndose Por Completo En El Afán De Creer Que Su Salud Y Bienestar No Está En Él O En Ella Sino En La Opinión De Los Demás Lo Peor De Todo Es Creer Que Esa Máscara Tapamiedos Esa Máscara Que Da Bien Representa Lo De Comienzo Uno De Los Más Dolorosos Y Peores Sentimientos La Creencia De Pensar Que No Encajas En Esta Vida Siendo Tú Es decir Si Nosotros Nos Enajenamos Con La Opinión De Los Demás Va A Llegar El Momento En Que Siendo Nosotros Como Somos No Encajamos En Esta Vida A Esta Altura Ya El Ego Se Ha Convertido En Un Tirano El Ego Es Inconquistable No Se Sacía Jamás Le Demos Lo Que Le Demos Sigue Insistiendo En Que Algo Nos Falta Para Encajar En La Sociedad En Que Algo Nos 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 En Que Somos Insuficientes En Que Algo Nos Hace Falta El Ego De Que Se Alimenta Se Alimenta De Las Emociones Y Pensamientos Nuestros Aquello Aquellos Que Digando A La Fantasía De Aquello Que Deseas Anhelas Ambicionas O Crees Necesitar Porque Hay Muchas Cosas Que Creemos Necesitar Pero Realmente No Necesitamos Hay Que Ubicar Bien La Relación Entre Necesidad Y Deseo Que Es Lo Que Realmente Necesitamos Y Que Es Lo Que Deseamos Como 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 Elementos De Que El Ego Nos Está Demandando Para Poder Encajar En La Sociedad Y Esto Lo Decía Sigmund Freud En El Malestar De La Cultura Pero También Puede Alimentarse De La Inseguridad Del Egoísmo La Arrogancia De La Necesidad De Ser Reconocido De Los Ideales Tanto Nuestros Como De Los Otros Que Que El Ego Tirano Esto De Lo Que Estamos Hablando Lo Más Extraño Cuando Hablamos Del Ego Y Realmente Nos Ponemos A Analizar A Fondo En Nosotros Se Tiende A Creer Que Uno Pertenece A Aquellas Personas Que Lo Mantienen Equilibrado O Sea Que Uno Pertenece A Cierto Grupo De Gentes A Cierta Facción De Gentes En El Sentido Intelectual O Escolar O Académico En El Sentido Religioso En El Sentido Social En El Sentido Económico En El Sentido Cultural Siempre Está Uno Pensando Que Que Ese Grupo Al Que Uno Pertenece De Personas Es La Que Le De El Equilibrio Pero Por Desgracia Esto No Es Para Nada Cierto En Gran Parte De La Población Y Suele Creer Esto Simple Y Sencillamente Por La Existencia Del Temor Y El Afán De No Sentirnos Despojados Y Desnudados Ante Otros Pues No Es Para Nada Fácil Aceptar Que Muchas Veces Sin Querer Quizá Inconscientemente Uno Siente La Necesidad De Sentirse Mejor Que Los Otros Sin Darse Cuenta Que Esto Es Justamente La Clave O La Raíz De Las Famosas O Los Famosos Que Esta Es La Raíz De Las Crises Existenciales Que Que Engloban Que Siempre Existe Alguien Mejor A Nosotros Que Le Va Mejor Que Nosotros Que Sabe Más Que Nosotros Que No Tiene Problemas Obstáculos En Su Andar Y Esto Aunque No Lo Quiera Uno Aceptar Lo Llena De Anhelos Desesperación Envidia Y Mucha Frustración Es decir Si Nosotros Nos Estamos Comparando Constantemente Con Los Demás Vamos A Estar Llenos De Desesperación Envidia Y De Mucha Frustración Por Desgracia Nos Lleva A Querer Creer Que No Es Cierto Que No Es Real O A Buscar En El Otro Los Defectos Aquellos Defectos Que Tenga Para Sentirnos Un Poco Superiores A Él Cualquiera Que Sea La Digamos La Estrategia Para Saciar Nuestro Dolor El Problema Es Que Una Mentira Jamás Puede Convertirse En Verdad Y El Karma Siempre Vuelve A Quien Lo Envía Así Que Estamos En Una Simulación Programados E Infelices Veamos Lo Que Dice Jan Bodrilar Acerca De Esta Sociedad Simulada De Esta Sociedad En La Que Aparentemente Hay Una Simulación Neuro Interactiva Dice La Matrix Nos Plantea Jan Bodrilar Estas Tres Hipótesis La Primera Dice Lo Social En El Fondo Jamás Existió Jamás Hubo Relaciones Sociales No Hubo Jamás Otra Cosa Que La Simulación De Lo Social Y De Las Relaciones Sociales O sea Todo Esto Es Un Constructo Es Una Ficción Todo Esto De Lo Que Nos Habla La Sociedad Hay Hay Libro Extraordinario Que se llama Comunidades Imaginadas Imaginarias Perdón No recuerdo ahorita el autor Pero es un libro Búsquenlo así como Comunidades Imaginarias Benedict Anderson Es el Es el Autor Comunidades Imaginarias Para que lean Y se den cuenta De que este Planteamiento De Jan Bodrilar En Cultura Y Simulacro Que es un Libro Maravilloso También Nos habla De que la Sociedad Y lo Social Y las Relaciones Sociales Jamás Existieron Que todo Esto Ha sido Una Simulación La Segunda Hipótesis Que nos Planteaba Bodrilar Es Lo Social Existió Efectivamente Existe Incluso Más Y Más Es La Realidad De Lo Social Lo Que se Impone Pero Lo Social Como Resto De lo Que tomó Fuerza De Realidad Lo Que para Él Constituye Una Forma De Muerte Más Sutil Y es Que Al Invertirse La Dinámica El Sistema Social Entero Entero Se Convierte En Un Residuo Y La Tercera O sea Lo Que Vemos Es Un Residuo De Lo Que En Algún Momento Pretendió Ser Una Sociedad Y El Tercer Planteamiento Dice Lo Social Existió Totalmente Pero Ya No Existe En Palabras Del Autor Dice Lo Social No Siempre Fue Una Añagasa Como En La Primera Hipótesis Ni Un Resto Como En La Segunda Una Añagasa Es Un Cebo Para Para Cazar Aves Se Pone Un Animal De La Misma Especie Para Cazar Otros De La Misma Especie Entonces Lo Social Fue Nada Más Poner Animales De La Misma Especie Nosotros Somos Animales Mamíferos Bípedos De Convencernos De Esto Justamente Esto No Tuvo Sentido Más Que En Un Espacio Perspectivo De Distribución Racional En Una Palabra En La Horquilla Estrecha De Los Simulacros De Segundo Orden Y Muere Hoy En Día Resorbido En Los Simulacros Del Tercer Orden De Cualquier Modo Lo Que Queda Claro Es Que Según Baudrillard No Se Puede Decir Que Lo Social Muere Porque Es Precisamente Acumulación De Lo Muerto Fíjense Que Que Tremendo Esto No Tal Y Como Lo Describe Finalmente En El Cierre Del Libro Nada Llegó Ni Llegará Desde Ahora Al Término De Su Historia Pues Nada Escapa A Esa Precesión De Los Simulacros Y Lo Social Mismo Murió Antes De Haber Entregado Su Secreto Y Esa 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 Nación La Esa 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 simulación piénsenlo amigos de mundo enigma y de esta manera nos vamos despidiendo esta mañana en una emisión más de mundo enigma agradeciendo a wendolín en la producción y los controles de esta mañana que lo hace de maravilla como siempre bueno amigos pues nos vemos la próxima semana dios mediante en una emisión más de mundo enigma en este concepto del misterio digital a través de radio mesa la radio de todos con un millón 109 mil 363 habitantes en ciudad mesa somos una mezcla excéntrica de todas las tribus urbanas en ciudad mesa somos de tianguis lucha libre y buenas vibras aquí no importa si eres del sur o del norte porque cuando estás con nosotros te sientes de aquí por eso todos decimos mesa es la ciudad de todos las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del gobierno municipal de en ese igualcóyotl no